Qué ubicación, ¿no? La noche volvió tu pollera azul, se enví Es mi corazón un jiquitín a por ti Amando de soledad Eso es mi corazón Tu madre me vio cuando te besé en vela Y te me quedé cuando te llevo a morar Porque para las de cuando Y de papás te hecha allá Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude estar A Dios te voy llorando Pampa de mi soy yo A Dios te voy llorando 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 Por tu cielo azul De corazón De fe Y el suelo De tu boca a flor Amada San Fraterno, lejos de tu querer Porque el azul con su llevo de árbol y el sueño de amor lo disparamos por nada Porque el ganas de cuatro y diez papás de mi cañal Seguí, seguí tus pasos, nunca te voy a ganar Adiós, estoy llorando, amare mi corazón Adiós, estoy llorando